hola amigos espero y disfruten de mi siguiente receta hola para todos mis amigos de youtube y facebook aquí les voy a enseñar una nueva receta también que tengo donde vamos a hacer unos ricos chiles con su quesito adentro y también les vamos a hacer una salsita mire nada más una salsita roja con sus ajitos y esto pues va a estar muy rico son chiles que voy a hacer rellenos y los voy a rellenar de queso hay que ya me puse a dorarlos ahorita y lo que lo primero que yo escojo no cuando agarra estos chiles y que estén así como ven derechitos que sea puro chile derecho para que esté muy bien para poderlo dorar y también que tengan ahí su colita porque es la manera que los agarra para para terminarlos de hacer en aceite entonces ahí va a ver que esto nos va a salir riquísimo y vamos a continuar ahorita porque voy a seguir yo dorando mis chiles porque ahí vaya y pues ahorita les enseño más pues miren mis amigas así deben de quedar los chilitos tatemados este chile a nuevo méxico o también le dicen chile california y pues es el mismo chile hay varias clases para rellenar también hay los otros que son verde como campanitas pero a mí me gustan estos porque son delgaditos por eso que me gusta más este chile y porque éste también es bravito entonces por eso es que yo escojo este entonces así debe de quedar y luego pues mi secreto mío para poderlos pelar bien pues se tienen que poner adentro de una bolsita de plástico aunque cada uno mire ya está listo pero tiene que estar en una bolsa de plástico para que se pueda pelar bien y luego pues se tiene que dejar pues enfriar tengo mi bolsita y aquí van a estar adentro ahí lo voy a meter ahorita todos así ya están listos miren como les digo cuando agarren un chilito así tiene que tener su colita y que esté derecho para que no le cueste trabajo así es de que lo que voy a hacer es ponerlos todos mis chilitos ya para la bolsita para que se empiecen ellos desde ya a enfriar y que yo los pueda pelar entonces voy a durar un ratito para que se me enfríen unos unos 10 minutos se me enfrían y ya pues ya los voy a poder pelar bien y luego pues ya después de que los peles corta les voy a enseñar también como les voy a poner su quesito y todo y esto nos van a salir muy ricos ya mañana yo les doy bien la receta de los de la salsa que voy a hacer miren aquí están los chiquitos listos entonces lo que se tiene que hacer es pues así taparlos y dejarlos ahí por unos 10 15 minutos y ahorita voy a seguir pues aquí ya tengo los chiquitos ya pelados bien fácil que se pelan ya estando en esa bolsita muy fácil que se pelan y aquí tengo el queso listo para ponérselo a los chiles mis chiles rellenos que voy a hacer y este es el queso que yo le puse que eso es al gusto en realidad hasta le puede poner el queso oaxaca si quiere también yo este este prefiero este para para estos chiles así que ahorita lo que voy a hacer es abrirles poquito ahí el chilito y voy a ponerles todo el quesito aquí están ya mis chiles con su queso adentro así es de que esto es mucho más fácil para mí hacerlos un día antes así y ahorita les pongo una bolsa y los pongo en el refrigerador para hacerlos mañana la razón es que como ustedes miran aquí como como estás es para mañana amanece como cerrado todo esto y ya para mañana usted no tiene tanto caldito en la cazuela cuando pues cuando ya los anda trabajando para para hacer los rellenos y arreglarlos esa es la razón que yo los hago un día antes porque como les digo ya mañana no va a estar tirando ni agüita y van a estar todos los chiles pegaditos pero yo mañana a todas maneras voy a hacerles uno para que vean cómo lo rellené y pues yo no le quito la semillita porque para mí es parte de sabor pues al fin y cuando yo me lo estoy comiendo yo no 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 me como la semilla todo alrededor solamente hola para mis amigos de youtube ahí vamos con la receta pues ya ya que les tenía que les había dicho de chile rellenos entonces ahorita vamos aquí les voy a enseñar todo lo que tengo con estos ricos chiles que se llaman chiles que son bien bravos más que el nuevo méxico que ya tengo en el refrigerador pero ahorita les voy a decir todo mi loyo del asunto y todo el secreto entonces aquí yo les dije que primero pues se doran los chiles y esta pues son una continuación de lo de ayer pero aquí tengo esto para que me vean ver todo lo que voy a hacer ahorita por aquí verdad y estos chiles son los chiles que les acabo de decir y pues aquí se le gana los dore y pues aquí hay que pelarlos pues estos si son bravos 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 no me los quiero enseñar como lo que hice ayer que no miraron porque no tenía mi fotógrafo pero ahora lo tengo esto fue todo lo que hice con nosotros entonces aquí hay que pelar todos los chiles y también tener paciencia eh porque esto es de paciencia ahora sí que esto sí está bravísimo eh hay que pelarlos así bien y aquí tengo poquitos eh pero por lo demás ahorita les voy a enseñar todo lo que tengo eh y aquí se tiene que pelar todo con mucho cuidado que no se le rompa el chilito si al caso se le llega a romper demasiado que no doró bien los chiles pues nada más quítale la venita y y así puede hacer cualquier guiso de papitas o lo que sea pero si se requiere de paciencia aquí y pelar todo lo más posible pero ahorita yo me voy a dedicar a pelar todo esto yo les quiero enseñar una cosa como yo voy a rellenar aquí mis chiles eh miren que ayer ya les dije que tenía otro queso pero hoy tengo este mire marca es en mexicano es queso oaxaca es diferente a lo que ahorita les voy a enseñar entonces este este a mí me gusta mucho eh y hay muchos quesos mexicanos el queso el mexicano hay hay mucho queso mientras sea como para quesadilla pues cualquiera ¿verdad? mire así trae los pedazos bien ricos estos los hacen quesadillas o lo que sea y esto está bueno así bueno lo que quiero nada más decirles como voy a como voy a hacer esto eh porque ya lo demás ya lo tengo hecho este que es mi favorito y como les digo hay muchos diferentes no nada más esto muchos muchas marcas de méxico diferentes pero este es el que yo uso pero ayer usé otro aquí nada más les voy a decir como como yo voy a rellenar pues un chilito ¿verdad? porque pues ya casi todos están rellenados pero ahorita voy a pelar el resto yo nada más les voy a decir como yo este este chilito va a ser rellenadito aquí como les digo se tiene que pelar bien con paciencia a este pues yo no me le hago una cortadita aquí ¿verdad? muy chiquita que no llegue hasta abajo chiquita así ahora si usted quiere pues le puede retirar lo que tiene allá atrás que viene siendo pues el todo esto ¿verdad? y este pues se lo se lo puede retirar pues también es fácil retirar pero no es mi caso porque yo a mis chiles no le estoy retirando nada pero si lo puede hacer si usted no no quiere esto pues quítele todo esto miren un poquito más de trabajo pero como yo estos chiles en realidad yo me los como por toda la orillita no le tengo que quitar nada ni siquiera toco esa parte cuando me los como pues es quitar con paciencia todo ¿no? ya miraron ahí pero yo el resto pues yo no le he quitado nada y luego pues aquí le voy a poner yo el quesito Oaxaca miren este es demasiado chiquito ¿eh? yo tengo ahorita chiles que les voy a enseñar que son grandes pero usted ahí pues le va a ir poniendo sus pedacitos de queso adentro miren y retirando todo esto y así nada más le va a ir metiendo todos los pedacitos para rellenar el chilito ahí miren es demasiado demasiado chiquito esto parece que agarra el chile más chiquito pero está bien está bien no le hace ahí está uno ¿eh? es lo que yo hago fuera toda la semillita fuera todo ahí está pues dijéramos ahí está el primero nada más quería enseñarles lo que ayer no les enseñé pero ahí está este tiene que poner ahí para que se empiece como a a pegar un poquito que ya no va a tener mucha chance de pegar ahí está miren sin semillas pero yo los demás van con semillas porque yo no se las quito ese sí se la quité nomás te enseñaré y ahí seguimos como ya dijimos ¿verdad? que estos chiles pues son bien bravos ya me andan como enchilando la manita ahí pero pero no le hace son los mero buenos y como les digo para rellenar hay muchas clases ¿eh? pero estos son mis favoritos mira y esto le voy a hacer lo mismo también se abre así pero estos también flaquitos miren para mí son mis favoritos porque es lo que me gusta comer de chile relleno y hay que hacer todo lo mismo con todo esto ya ya ven que tengo mi queso mexicano mi queso el mexicano de Oaxaca así es que ahorita yo voy a llenar todo y les voy a enseñar como 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 está hablando pues nos estamos preparando para los chiles rellenos y ahorita lo más importante viene siendo la salsita que vamos a hacer para los chiles rellenos entonces estos jitomatitos yo desde anoche los dejé afuera porque los quería que estuvieran bien rojitos y bien buenos entonces yo voy a poner por aquí a la mitad de ollita le voy a poner 4 jitomates para la salsita que vamos a hacer ahorita para los chiles rellenos y pues estamos empezando con todo y aquí pues esto es al gusto los chilitos yo solo un puñito le voy a poner ese chile es ese? ese chilito es de árbol ajá el chilito de árbol entonces eso es lo que va a llevar y pues ya se puso ahí ya está para que se coza dijera mi mamá que se dice se cueza dice ahí está entonces ahí vamos a empezar ya ya me estoy preparando con todo para mi chile relleno ya tengo aquí mi harina la harina usted nomás le pone a su plato pues puede ser menos que esto verdad y esta harinita yo le voy a poner un poquito de pimienta aquí y luego también le voy a poner consomé de pollo también poquito y así voy a empezar para para yo empezar con mis chilitos y aquí tengo 11 ajá tengo 11 huevitos que son los que voy a usar porque tengo más o menos como 12 chilitos chiles entonces más o menos es la misma cantidad por aquí que voy a usar para mis chiles rellenos aquí es que voy a batir mi huevo para para mis chiles y aquí tengo todas las especies que esto es para mi salsita que llevan los chiles rellenos aquí es pimienta sal ajos orégano y consomé de pollo un poco entonces todo eso va en la licuadora y los dos dientitos de ajo todo eso va en mi licuadora ahorita que se me cosa todo ya voy a tener todo listo así es de que me estoy preparando pero ya está está todo listo estos dos chiles están listos ya pero yo ya tengo otros que pues ahorita les enseño así es de que pues ahí estamos pues aquí lo que yo hago con mis huevitos es que por aquí le doy poquito por aquí y y aquí todo va para afuera pero para le sacas y me da todo lo que queremos es la clarita aquí no queremos llenita solo clarita para que no se le vayan pedacitos tienen que hacerle todo para afuera en todito que no se le vaya nada entonces por aquí yo lo que voy a poner en la clarita aire así así ahí va entonces así pues pues así le voy a hacer mire voy a enseñarle otro nomás le pegan la puntita así y le quiebra y todo nomás le saca para afuera porque sí que no se le queden las cosillas para adentro y lo que queremos nada más es echar la clarita la yema va la última eh porque todo eso tenemos que que arreglar muy bien ahí va otro nomás le pega muy poquito así no se le desbaratucha ahí va así nomás y ya bueno diferentes personas pues tienen diferente modo de hacerlo verdad hay unas personas que pues le hacen así lo cuelan ahí pero cada quien tiene su su modo ¿no? de hacerlo este es el mío entonces así voy a seguir con todos mis huevitos y ahorita voy a empezar a batir todo así que voy a continuar con mis huevitos pues aquí ya tengo todas mis claritas de mis huevos que son ¿qué? ¿a dónde se dije o algo? pues aquí tengo todas mis claritas acá quedó toda la yema entonces ahorita pues al agua pato hay que moler esto así mire y así empezamos hay que batirlo sí sí hay que batirlo y que quede que haga espuma para arriba es el chiste pues miren así me ha quedado ya toda la clarita mire que bonita entonces por ahí ya va el huevito o sea la la yema y aquí vamos a empezar por la yema que está cuando le quite así va para afuera eh hágale así para que no se vaya el cascaroncito para adentro todo así para afuera entonces ahí va ahora sí que la yemita y todos tienen que hacer lo mismo para afuera todo mire así para que no caiga nada adentro y ahí vamos y pues los chilitos rellenos se miran bien fáciles y si son eh pero yo ahorita les voy a dar un secreto después de esto mi secreto mire que que yo aprendí pues de de la abuelita pero ahorita se los voy a dar después de hacer esto y pues ya ahí ya tengo mi chilito mis jitomates y mi chile para empezar a hacer la salsita que tengo para pues para mis chiles rellenos porque es una salsita especial eh que va así de que por ahí pues muchos saluditos para consuelo consuelo vargas por ahí saludos y yo pues muy contenta haciendo mis chiles rellenos porque 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 a mi esposo le gustan mucho los chiles rellenos entonces yo disfruto hacer sus chiles rellenos que también no me gustan mucho eh miren nada más entonces va todo esto entonces ahorita lo que voy a hacer volver a batir todo esto eh y ya casi estoy lista para para el próximo paso a ver debería de ir más rápido verdad está muy lenta ahí va a ver ya ya acabé hay que lavarme las manitas ahorita y luego voy a seguir batiendo esto eh voy a batirlo y ahorita voy a continuar pues ahora sí que para mis chiles rellenos a mí me gusta ponerle más sola eh porque es que se le tiene que poner mucho y ahora sí que ya no tengo tanteo ahí nomás pues bastantito bueno que serían dos tazas dos tazas de aceite son como dos tazas y a lo mejor si falta más hay que ponerle más y luego pues así me quedó mire así me quedó todo listo listito listito eh entonces por aquí también de este al mismo tiempo ya le pusimos su sal y pimienta que tiene adentro entonces ahorita vamos a empezar y aquí también a la harinita pues yo también le voy a poner a pues un poquito de sal a la harina aquí arriba le voy a poner un poco de sal y luego pimienta para que agarren los chilitos eh por eso estoy haciendo esto para que agarren los chilitos y luego un poquito de consomé también de pollo aquí arriba cuando traiga yo los chilitos eh ahí va ahí va y ya casi estamos para empezar el aceite pues ya casi está por ahí listo ya tenemos todo esto todo esto ahorita vengo porque voy a sacar mis chiles del refrigerador eh bueno pues esta es mi parte favorita eh porque esto es lo que me encanta hacer después de todo el trabajo ahora les voy a decir el secreto de pues de mi abuelita no aquí están estos chiles ya listos mire que chula de chiles vealos vea usted que el caldito está abajo se bajó para abajo pero lo que quiere decir de estos chiles que fueron arreglados y con su quesito adentro desde ayer y cuál es el secreto de esto que que en un día ellos se pegan como si fuera así como dijéramos una operación ellos están pegaditos de su cortadura mire aquí les voy a enseñar mire les voy a enseñar este que está aquí aquí este nada más uno mire aquí este como que si luego se les pega su cortadura ahí mire este es el secreto que mi abuelita me llegó a decir que se tienen que arreglar de un día antes porque usted mira que el caldito está abajo entonces no le va a chisperrear mucho pero ellos están casi pegaditos eh la diferencia con los de ahora que es esta otra clase de chiles que usted los mira más abiertos porque pues están más abiertos mire que estos están más cerraditos se puede ver mire esa es una diferencia muy grande entonces si los hace un día antes no necesita los palitos para pegarlos no no para nada los palitos casi ni se deben de poner entonces si un día antes lo pone así ellos van a quedar como que están operaditos y como que ya se le cerró ahí y ya no va a brincar tanto el aceite siempre brinca ¿no? pero no tanto entonces este trabajo lo tuve que hacer desde ayer y enseñarles que este fue otra clase de queso el queso Oaxaca pero esta es la calidad de chile si lo hacía un día antes y toda la agua que le sale esta abajo mire esta agüita que esta ahí todavía puede poner toallitas toallitas de estas mire puede poner de estas toallitas para que esa agua se me vesca porque esa no la necesitamos entonces ahí se le pone esa toallita para que pues no necesitamos eso ¿no? entonces ahorita ya vamos a empezar con los chiles y así nos quedaron de una chulada mire muy bonito este chiles y pues lista yo para empezarlos a poner ahí en mi sartén ya se me calentó ahí mi sartén y aquí pues aquí yo le puse pimientita y un poquito de sal y luego también consomí de pollo porque eso pues se le tiene que poner ahí ¿verdad? pues ya les dije de eso entonces nos vamos a ir con el primer chilito ¿verdad? entonces ahí vamos ¿no? con el primer chilito a ponerle pues su harinita mire tiene que estar con... ay pues si que bueno que tienen su colita porque luego como los maneja uno ¿no? hay que buscar lo que tengan su colita y ahí está y luego pues de aquí pues se tiene que meter pues ya mire el huevito por aquí mire ahí va mire más que chulada con despacito tiene que ponerlo ahí ¿eh? porque es muy peligroso el aceite ahí está otro secreto que me decía mi abuelita que hay que ponerle este aceite acá en la colita para que se rápido se... como es una parte más durita acá atrás hay que ponerle aceite ¿ok? para que... para que se... esté más rápido ahí atrás y esto es más fácil entonces ahí está y pues ya ahí vamos por el primero y vamos a seguirle vamos a seguirle ya le subí ya le subí un poquito para que sigas pero ahí está ahí ya el olorcito ya está saliendo ahí ¿eh? y yo siempre sigo acá atrás como me enseñó mi abuelita ahí vamos entonces para voltearlo hay que tener mucho cuidado ¿eh? no nada más se voltea de aquí hay que ayudarlo con el tenedor porque se le puede caer y luego se va a quemar entonces hay que voltearlo con cuidadito así ahí va ok ese es el primero que tenemos y pues ahí vamos a seguir poniendo los demás qué bonito color está agarrando si no, no y van a quedar con una chulada a ver y pues el menos secreto que yo le quiero dar a todos mis... mis seguidores es este que se hagan un día antes y usted no va a sufrir ni va a tallar mire si mira ahí no le está cayendo ni caldito ni nada ¿por qué? porque el caldito ya cayó aquí desde ayer y ya está... como quien decía la operación está cerrada mire ahí puede mirar ahí donde le abrí para meter el queso está cerrado y entonces esto como les digo que yo los hice desde ayer pues el primer procedimiento pues lo hice ayer entonces es muy fácil hacer chile relleno porque si lo hacen dos pasos pues ya no va a hacer tanto trabajo pero hay que trabajar dos días para disfrutar lo que vamos a disfrutar ahorita mire este ya le puse todo y ahorita le voy a poner ahí más especias y otra vez va para el agua para acá mire que chula nos quedó todo el... el mergur que acá mire nada más como queda mire así debe de quedar eh y si no tienen la máquina para... para hacer grande el todo pues lo con la manita así atrás así para batir para batir todo el huevito con la mano tras 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 yo toda la vida lo hice así hasta que me encuentro la máquina para hacerlo y pare de sufrir pare de sufrir pero no es sufrimiento cuando uno uno está haciendo lo que le gusta y luego pues aquí otra vez a mí no se me olvide que pues la bolita échale el... el aceite acá arriba acá atrás acá atrás en la colita y ahí va y luego pues el otro ya está por salir porque ya... ya está listo el... el... el otro que ya está este es... mire listísimo que está pero este sí hay que tener bien mucho cuidadito porque la colita se fue para abajo y está caliente ahora sí como quiero decir aquí viene el cuidado que tiene que tener eh que no se haga quemar ahí está ahí está el primero pero... sí siempre con el cuidado que no se caiga el aceite ahí quedó el doramiento que queríamos aquí ve el otro mire el color que agarró no dijera mi abuelita este ya es pan molido esto esto ya está rápido todo esto todo esto ya se hace bien rápido el trabajo fue lo que ya hicimos esto ya esto hasta me divierte esto hasta me relaja a mí porque me encanta hacer este chile ahí va otro mire estamos ya haciendo otro como le digo que esta cosa es rápido después de que tenemos todo preparado apúrate apúrate porque esto no espera mire lo... lo bueno es que me encanta cocinar a mí así pero de veras hagan esto y ahí ya no les va a fallar nada verán mire ve que no exprime nada ni agüita ni nada porque si yo lo hubiera hecho en el mismo momento ahorita tuviéramos mucha agua aquí en el sartén y estuviera un chilladero y usted mira que el chilladero nada más es esto tranquilo todo porque no hay agua ya la agua acá quedó y pues hay que empezar a sacarlos porque pues pero hay muchos que las colitas quedan para abajo y pues pero ahí está hay otro con un color bien bonito y si hay paciencia hay que esperarnos a que se exprime bien esto pero ahí va y ahí va el otro miren la más que chulada aquí no pues esto como les digo esto ya es diversión y siempre nunca se me olvide echarle aceite atrás no es que mis abuelitas eran muy buenas cocineras eran unas viejitas que casi yo siempre las mire en la cocina eran dos yo creo que era pues la abuelita y la bisabuela esas siempre estuvieron en la cocina fíjense que les voy a decir una cosa que que mis abuelitas siempre estuvieron con mi papá y mi mamá porque fue la condición que le pusieron a mi papá porque supuestamente mi mamá pues era muy joven ¿no? y le pusieron la condición que te vas a casar con ella pero con la condición que nos vayamos a mi mamá y yo para tu casa y mi papá dijo si si claro que si les hizo una casita atrás las viejitas ahí duraron hasta que se murieron las viejitas entonces por eso pues yo tuve aprendizaje de ellas ahí porque pues eran parte de la casa miren la manita que chulada de chino ah ya les conté una historia a mis amigos pero me emociona pues hablar de ellas me acuerdo que estas abuelitas hacían los frijoles con pura manteca de puerco cosa que yo no cocino pero siempre me decían mientras mientras sea de este de puerco va a estar bien rico pero pues eso si yo no lo manejo aquí la manteca no la manteca no porque lo digo yo ahora ¿no? pues hay que cuidarnos ¿verdad? pero fíjese que bueno ya como estoy muy sentimental hablando de esto ya no pude de mis abuelitas que hacían tortillas digo como gorditas sean gorditas sean gorditas las viejitas gorditas así bien gorditas de maseca no pues de mi tamal y de este les quitaban la tapita de arriba así las hacían gorditas así y le quitaban la tapa de arriba y le ponían manteca arriba le hacían unas cortaduras así y le ponían mantequita arriba y luego la ponían otra vez ahí en el jorgón y es algo que yo no he hecho porque digo pues pero estaba riquísimo pues me criaron con eso en realidad pero ya ve que uno acá se vuelve ya de otro modo y pero si las voy a hacer porque miren nada más que chula por eso hay que tener el palito y aún así hay que tener bien mucho cuidado porque se puede despegar ese palito y cae ahí y se puede quemar hay que tener bien mucho cuidado mucho cuidado yo estos chilitos hay que tener cuidado mucho cuidado yo el aceite siempre lo manejo con mucho cuidado porque nunca me he quemado pero si le tengo miedo ¿no? sí hay que tener cuidado pero van a ver que rico estos chiles que chulada y fíjense que ha hecho recetas de estos chiles y yo no puedo cambiar mi receta de las abuelitas porque hay muchas recetas que las vuelvo a repetir porque yo pues las quiero comer ¿verdad? pero hay algunas que no puedo cambiarlas porque son únicas como estas digo yo cambiarlas en el modo de que mejorar o poner otra especie ¿verdad? pero no estas no se pueden hay tengo algunas unas 3 o 4 que es imposible cambiar y les voy a decir más o menos cuáles pienso que son es una que son tripitas tripitas de res que siempre hago de vez en cuando las hago y que salen riquísimas es que no puedo cambiar la receta porque es única hay otra también que viene siendo la birria birria de Jalisco de costillas de res que no se puede cambiar porque son únicas pero ya las demás pues si yo trato de mejorar pues ya la venamos aquí están mis chiles y voy a seguir y llegamos voy a seguir con todo esto no los quiero aburrir con mis plásticas antiguas pues esta es mi salsita que yo voy a hacer para mis chiles rellenos entonces por aquí yo puse 4 jitomatitos chiquillos y luego le puse como 10 chiles de árbol de árbol de árbol bien bravos y eso fue lo que puse usted en realidad esta salsita si no le echa chilito no importa porque nada más la queremos para los chiles rellenos pero a mi me gusta lo bravo bueno a mi salsita pues yo le voy a poner un poquito de pimienta por ahí por ahí es tanteo y luego le voy a poner su salsita que también es el tanteo ahí va y le voy a poner dos ajos dos cabecitas de ajo dientes dientes le voy a poner consomé de pollo mi estrella querme linda linda ni que nada esto y luego le voy a poner sus sus hojitas de orégano miren el orégano si es bien importante aquí para dar el sabor y le vamos a poner su agüita porque yo no la quiero muy espesa que esté media suavecita entonces le pusimos bastante agüita y como ya ven que mis amigos que yo manejo todo el tanteo así es de que ahí andamos y pues ahorita vamos a continuar pero ya casi está todo mis amigos si, si duré ratito haciendo todo pero los chiles relleno pues si se lleva su tempecito pero vale la pena eh cuando se los va a comer y si hace mi receta más le va a valer la pena hacer esto si siguen fíjese que como les dije el secreto más grande es hacerlos un día antes porque ellos se pegan eh cuando le mete el queso y lo cierran otro día como ahora les enseñe amanece como pegados y ya no se les sale el agua y le chilla todo o sea esa es muy buena onda que mis viejitas me dieron y se las paso a ustedes para que lo hagan entonces ahorita vamos a amoler por aquí y pues ahorita pues ahorita les voy a enseñar ya que está muy salsita y todo porque porque pues ahí vamos edad necesitamos conectar por ahí la maquinita y pues ahorita ahí estamos pues aquí nos quedaron nuestros chiles riquísimos porque se miran ricos no los he probado pero aquí miren nada más que chula nos queda esta es una hermosura de chiles y ahora nos falta probarlos verdad aquí tengo mi platillo que también quiero que lo miren este es mi plato que voy a saborear ahorita ya calenté mi tortillita y pues vámonos a probarlo aquí tengo mi tortillita lista y pues lo que nos falta pues es darle el gusto no por aquí y pues aquí voy a poner mi tortillita y bueno como yo les dejé las semillitas del modo que yo como mis chiles de este es así porque yo no me como lo que está adentro digo que son las semillitas entonces yo lo saboreo por aquí miren yo así lo voy a saborear y luego por su salsita que está aquí y chúpale pichón pero está riquísimo mi arroz lo mejor de lo mejor como le va a dar otra mordida de ese chile que me salió bien bravito y así los como yo miren miren nada más miren nada más eh hay nada más eh miren así miren nada más miren nada más no 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 este plato no se puede dejar este plato se va a comer ya, ahorita miren nada más este es mi modo miren que tienen la semilla no, ella no, no se molesta ya está ahí entonces usted se come todo esto y no, pero también le enseñé como se quita la semilla la semilla que tiene si la quiere quitar pues se la puede quitar también nada más yo creo que ya estoy, me despinté y no sé esto es lo mejor saludos a Jaimito el cartero del rastro no vale sonora no vale sonora México la salsa salió una chulada aquí la tenemos y salió riquísima esa salsa, se la recomiendo mucho para estos chiles cada vez siento que las cosas me salen más ricas así es de que suscríbanse a mi canal denle like si les gustan mis cosas que yo les cocino la mayoría del tiempo siempre estoy cocinando lo que digo a que comer esto pero yo también lo hago con mucho gusto con ustedes para que si les gusta pues mi receta pues se suscriban a mi canal o le den like o hagan estas comidas verá que está bien rico esto, miren nada más miren cuánto queso cuánto huevito miren nada más imagínense un desayuno este es una chulada este es el otro queso que yo había usado pero también es el Oaxaca que es un queso blanco riquísimo mi fotógrafo se está saboreando mírenlo no creo que ya que no miren nada más qué chulada los invito a mi canal recetas caseras de mi familia nos vemos al próximo video chulada 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 Gracias.